Música Colegas, ¿sabían ustedes que hoy 4 de los 28 programas de especialidades médicas de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso ya han iniciado su proceso de innovación curricular? Pues bien, la Oficina de Educación Médica ahora les viene a recordar unos importantes puntos para que ustedes comiencen también este importante proceso les permitirá contar con un programa innovado, flexible, orientado por competencias y que les va a permitir cumplir con un perfil de egreso para lo que nuestra sociedad necesita dentro de nuestros especialistas Para comenzar con el proceso de innovación curricular, cada programa debe contar con un comité de innovación curricular conformado por al menos 2 o 3 docentes que derivan desde el comité académico Luego vamos a fijar la primera reunión en conjunto para definir las tareas a realizar y un canal de comunicación que se acomode a los miembros del comité Vamos a fijar las reuniones de trabajo, las tareas a realizar y juntos nos vamos a reunir aproximadamente dos veces al mes El trabajo que realizamos en conjunto con el comité de innovación trae como resultados hitos importantes reflejados en dos etapas En la primera se logran establecer las competencias específicas y el perfil de egreso Este va a ser validado y formalizado En la segunda etapa se estima la cara académica que da como resultado la estructura curricular más conocida como plan de estudios Finalmente, si usted forma parte de un equipo docente y un programa de especialidad médica lo invitamos a contactarse con nosotros con la finalidad de mejorar la formación de nuestros especialistas Gracias por ver el video